Bien, acá es una bebita, puede ser cualquiera. La emoción materna al primer contacto, ¿sí? La emoción que sentimos cuando en realidad volvimos a tomar contacto con mamá. Recuerden que hasta los ocho meses después de nacer, nos seguimos sintiendo parte de mamá. Para nosotros no es que es mamá. ¡Ay, el bebé quiere! No, es mi casa. Mamá es mi casa, ¿entendés? Se siente así, más allá de... ¡Ay, por qué si el papá es lo mismo! No, no, pará. Papá y abuelo son todos divinos, pero mi casa está acá. ¿Entienden por eso? A los ocho meses ya el bebé empieza a diferenciarse, el de la mamá, ¿sí? Entonces, solamente pierdes atención, todo eso, cuando toma contacto porque vuelve a sentir el latido cardíaco de la mamá, sobre todo el latido, la pulsación. Dices, ah, ah, ¿viste cuando decís? Esto se parece más a casa, ¿no? Entonces, imagínate, ahora imagínense, que tu mamá, que tu mamá te haya dado la teta o no, porque alguno dice, uy, mamá no pudo darme y me dieron mamadero, no importa. La primera vez que te agarró, vamos a suponer que estaba muy preocupada. Muy preocupada, que iba a ser con vos, que pasaba, o, 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 no sé, lo que fuere, ¿no? Y vos conectaste con esa mamá preocupada. Está. El primer contacto de nuevo con mamá, el primer contacto físico, va a estar completamente teñido con esa emoción. Si mamá está preocupada, vos, el resto de la vida, un poquito preocupado, preocupada, vas a estar siempre. Si mamá, a ver, vamos a quitar la preocupación primero, ¿sí? Vamos a pensar en mamá cuando me agarró. Y me pueden decir, ¿y si mamá murió en el parto? Todo lo que, ¿y entonces quién? El que te dio el alimento. Cuando vos te relajaste, ¿sí? Cuando vos te soltaste toda esa ansiedad, angustia, ¿sí? Primero suele ser preocupación. Vamos a ver lo próximo. Ansiedad de la mamá también. Vamos a separar que si mamá se sintió ansiosa por algo, esto nos haya marcado, ¿y con qué lo vamos a relacionar a la ansiedad a partir de ahí? En todo caso, vamos a suponer que mamá está ansiosa, por lo que fuere, ¿no? Y vos vas a tomar el primer alimento, ¿con qué vas a relacionar la ansiedad? Con el alimento. Entonces, cada vez que tengas hambre vas a tener ansiedad. ¿Sí? Vamos a separar el alimento de la ansiedad y la ansiedad del alimento. Y no solamente del alimento, del sustento. De la protección también. Bueno, de acá ya les dije. Acá estamos abordando lo más grande, pero después cada uno. ¿Sí? Si dicen, ah, cuando hablo de esto, tengo que seguir trabajando, anótenlo. ¿Sí? Después le va a llegar el pdf igual, ¿eh? Bueno, entonces, vamos a quitar ansiedad. ¿Sí? Del alimento, de mamá, de buscar después. Y después, ¿por qué? Por ejemplo, te podés casar, juntar, amar, enamorarte de personas ansiosas. ¿Por qué? Y porque es muy similar a mamá. ¿Se entiende o no? Todo este tipo de cuestiones, por eso les digo que es muy de la mano de la biodescodificación, de la neuroemoción, ellos encuentran el resentir. Casi siempre. ¿Sí? Pero bueno, nosotros lo encontramos acá en la tercer debilidad. ¿Sí? Entonces vamos a separar ansiedad. Vamos a separar las que tenemos acá al grupo, al menos. ¿Sí? Vamos a separar impotencia. Todo lo que mamá, mamá o quién te agarró, ¿se entiende, no? Vamos a quitar todo lo impotente que se sentía mamá. Porque vamos a suponer que mamá estaba pensando en sentirse, sentir qué iba a hacer cuando salga de ahí, qué iba a hacer con vos. Y todo esto, sentirse impotente nos marca muchísimo al resto de la vida. ¿Sí? Vamos a quitar todo esto. Hacérmelo ser infinito. Emocional sigue. Vamos a quitar falta de apoyo. Todo lo que mamá se sintió que nadie la estaba ayudando. ¿Sí? Como desprotegida, alguna cosa así, cuando vos estabas ahí. Entonces vamos a quitar todo esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Entienden todas las implicancias que tiene todo lo que voy diciendo? Por ejemplo, si mamá sintió falta de apoyo y nosotros fuimos, volvimos a mamá y dijimos, ay, llegué a la casa. Toda la vida voy a tratar de recrear, recrear el alimento, el sustento, o sea, el trabajo, lo que estudie, donde me voy a sentir cómoda con eso. Por ejemplo, con la falta de apoyo. Entonces, donde todos me quieran apoyar y me voy a otro lado, no me siento a gusto, no me doy cuenta y me voy. No me siento bien acá. Claro, no es igual a casa. ¿Sí? Entonces, pero, a ver, algo más que es muy importante, y esto vale para todas las otras. Es como un sentir biológico. No es consciente. Si mamá, por ejemplo, sentía falta de apoyo, yo, biológicamente, voy a estar a gusto donde no me estén apoyando. Igual que a mamá. Ahí va a estar relajada. Mi ser va a estar relajado. Es biológico. Y ustedes van a decir, ¿por qué no tiene sentido si yo quiero que me apoyen y quiero tener...? Sí, pero por eso tenés que llevarlo a la conciencia y trabajarlo. Porque desde el inconsciente, ¿se entiende? Lo normal es eso. Si a vos, vos naciste y te pegan y te pegan, encima que encima sí me pegan, ¿no? Pero bueno. Vos naciste y te pegan y te pegan y te pegan, eso es lo normal para vos. Vas a un lugar y no te pegan y decís, ay, ¿qué pasa acá? Hay algo jodido acá, ¿eh? ¿Entienden? Porque es así, biológicamente, las células siguen, o sea, siguen evolucionando gracias a las experiencias. ¿Entienden? La jirafa le creció el cuello largo. ¿Por qué? Porque tenía en cuenta todas las jirafas que se fueron comiendo antes. Entonces la jirafa dijo, no, voy a acordarme de todos los que me comieron antes y yo estiro el cuello para ver de arriba, a ver cuando viene el depredador. Los humanos somos iguales. Esa es la razón de por qué nos aferramos a cualquier cuestión que vos hayas vivido cuando naciste. ¿Sí? Bien. A ver, físico-mental, emocional, psíquico. Y vamos a quitar una debilidad espiritual de acá también. Vamos a quitar traumas, ¿sí? El que literalmente hayas quedado traumatizado por la emoción de mamá. En este grupo no hay, pero familiares del grupo sí. Papás sobre todo. ¿Sí? Vamos a quitar que hayas quedado, imagínate, haber quedado traumado y querer representar eso después, ¿no? Volver a tratar de representar ese trauma constantemente. Bueno, vamos a corregirlo. Quitamos todo el efecto acumulado, ¿sí? Como hacemos acá, si recién estás empezando acá con bioenergía aurea, me decís, ¿qué hacemos? ¿Qué? ¿Me saca las cosas? ¿No me saca? No, lo que hacemos, quitamos todo el acumulativo. Quitamos el acumulativo, quedamos fuertes y después al otro ya, cuando se vuelve a presentar algo, ya tenés conciencia, está limpito. Al tener conciencia elegís qué hacer con eso. Entonces, ahí va la fortaleza de la bioenergía. ¿Se entiende esto? Quitamos todo el acumulado. ¿Para qué? Para que vos lo puedas ver y vos tengas esa fortaleza de poder cambiarlo. ¿Sí? Bueno, pasamos, sigamos avanzando.